Sara fue la esposa de Abraham y la madre de Isaac, cuya historia está registrada en el Antiguo Testamento, en el Libro de Génesis. En este video exploraremos la vida y la importancia de Sara en la Biblia. El nombre Sara tiene origen hebreo y significa princesa. Inicialmente, la esposa de Abraham se llamaba Sarai, cuyo significado, también hebreo, es motivo de debate, ya que también se relaciona con princesa. Algunos estudiosos sugieren que, a diferencia de Sara, el nombre Sarai quizás enfatizaba de manera particular la idea de mi princesa. Sin embargo, si consideramos el posible origen acadio del nombre Sarai, su significado podría ser la reina. Si te gusta ver historias bíblicas y estudios de la palabra, entonces no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones. El consenso entre la mayoría de los estudiosos es que el nombre Sarai tenía conexiones con la idolatría de Mesopotamia. Además, si el origen del nombre Sarai es, de hecho, acadio, podría estar relacionado con la consorte femenina de Sin, la deidad de la luna adorada en la ciudad de Ur. Sin embargo, el punto crucial aquí es la relevancia de este cambio de nombre en relación con la alianza de Dios con Abraham. Abraham se convirtió en Abraham y Sarai se convirtió en Sara. La historia de Sara es conocida debido a su posición como la esposa de Abraham, el destacado patriarca del pueblo de Israel. Sara era aproximadamente una década más joven que Abraham y, según relata la Biblia, también era su media hermana por parte de padre. Se le describe en las escrituras como una hija de Terah, la interpretación de Génesis 20. Doce ha suscitado debates entre los estudiosos con algunas opiniones sugiriendo que Sara fue adoptada por Terah, posiblemente su nieta, mientras que otros sostienen que era la hija biológica de Terah. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos cristianos del Antiguo Testamento siguen la interpretación de que Sara era la hija biológica de Terah y, por lo tanto, media hermana de Abraham. En este contexto, es importante señalar que la prohibición de este tipo de unión aún no se reconocía en los tiempos de Abraham. Esta prohibición se estableció sólo siglos más tarde, cuando se promulgó la ley en Israel. Por lo tanto, parece que, en la realidad en la que Abraham vivía, estas uniones se consideraban normales. Cuando Dios llamó a Abraham, Sara lo acompañó, saliendo de Ur de los Caldeos y viajando a Aram hasta que finalmente llegaron a la tierra de Canaán. El cambio de nombre de Sarai a Sara ocurrió cuando alcanzó la edad de 90 años. Antes de eso, debido a la hambruna que asoló la tierra de Canaán, Abraham y Sara se dirigieron a Egipto. En ese periodo, Sara tenía alrededor de 65 o 66 años. A pesar de su edad, seguía siendo una mujer de notable belleza, al punto de que Abraham temía por su propia seguridad y le pedía que se presentara como su hermana. En Egipto, Sara atrajo la atención de los egipcios y los príncipes de Faraón, hasta el punto de que el propio Faraón se enamoró de ella y la llevó a su palacio. Sin embargo, el Señor castigó a Faraón y su casa debido a Sara, lo que llevó a Faraón a llamar a Abraham y reprenderlo por no haber informado que ella era su esposa. Faraón luego devolvió a Sara a Abraham y les ordenó que abandonaran Egipto, como se registra en Génesis capítulo 12. Alrededor de 20 años después, ocurrió un episodio similar. Abraham nuevamente ocultó el hecho de que Sara era su esposa y esto sucedió en Gerar, una ciudad gobernada por Abimelec. En ese momento, Dios advirtió a Abimelec en un sueño, revelándole que Sara era la esposa de Abraham y que, si no respetaba esta condición, sufriría graves consecuencias divinas. Abimelec buscó a Abraham y le cuestionó su conducta, reprendiéndolo por su mentira y devolviendo a Sara. Además, Abimelec obsequió a Abraham ovejas, vacas, siervos y siervas, quizás como una forma de compensación por la ofensa. Esta generosidad contribuyó a aumentar la riqueza de Abraham. Es importante mencionar que, antes de su llamado divino, Abraham y Sara vivían entre personas con creencias paganas. Según las leyes de Mesopotamia de esa época, el estatus de esposa hermana representaba una posición social aún más elevada. Según los registros de Nuzzi, el compromiso matrimonial se consideraba especialmente sagrado. Sin duda, un aspecto destacado en la vida de Sara fue su infertilidad. Durante un largo periodo, cargó con la carga de la imposibilidad de concebir hijos, una condición que la atormentaba constantemente, volviéndose aún más dolorosa después de la promesa de Dios a Abraham de que sería padre. Sara anhelaba desesperadamente un heredero, lo que la llevó a alentar a Abraham a tener un hijo con su sierva personal, Agar, una joven egipcia a su servicio. Al hacer esta sugerencia, Sara se basó en una costumbre ampliamente observada en la antigua Babilonia, respaldada por una norma legal que establecía que una esposa estéril debía proporcionar una mujer para engendrar hijos en nombre de su marido. Normalmente, la elección recaía en una sierva de la casa. Sin embargo, al seguir esta práctica, Sara también actuó de acuerdo con las leyes comunes de Mesopotamia al tratar a Agar con dureza, especialmente cuando ésta mostró falta de respeto por ella. Normas como las leyes de Ur-Namu y el código de Hammurabi, por ejemplo, garantizaban protección a la primera esposa en situaciones similares. Cuando Sara alcanzó la edad de 90 años, recibió una promesa divina de que, dentro de un año, daría a luz un hijo biológico y, al igual que Abraham, se convertiría en la madre de naciones. De hecho, esta promesa se hizo dos veces, la primera ocurriendo en el momento en que se cambiaron sus nombres, tanto el de ella como el de su esposo. En la segunda ocasión, Abraham tuvo un encuentro con lo divino y solicitó que Sara preparara pan para los visitantes celestiales. Al escuchar la profecía sobre el nacimiento de su hijo, Sara reaccionó con una sonrisa incrédula, dudando que tal evento fuera posible debido a su avanzada edad. Aunque Sara negó que su risa fuera burlona, el Señor discernió sus verdaderas intenciones y la reprendió con la pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? A partir de ese momento, la incredulidad dio paso a la fe. Sara fue renovada en su ánimo y la promesa divina se cumplió con el nacimiento de Isaac. Después del nacimiento de Isaac, Sara enfrentó desafíos relacionados con Ismael y Agar. Durante la fiesta de destete de Isaac, Sara se dio cuenta de que Ismael se burlaba de su hijo. Enojada, ordenó que Agar y Ismael se fueran, expresando su deseo de que Isaac no compartiera su herencia con su medio hermano. Sin embargo, esta acción iba en contra de las prácticas legales de Mesopotamia, ya que Abraham ya había reconocido oficialmente a Ismael como su hijo. La historia de Sara en la Biblia llega a su fin cuando alcanza la edad de 127 años. Después de su fallecimiento, Abraham la enterró en la tumba que había adquirido para su familia, ubicada cerca de Hebrón, en la conocida Cueva de Macbela. Curiosamente, Sara es la única mujer en las escrituras cuya edad se registra en el momento de su muerte. Además de su presencia en el libro de Génesis, Sara también es mencionada en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, donde se reconoce como un ejemplo de confianza en Dios y como la que dio origen a la nación israelita. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a Sara en dos ocasiones. En la carta a los romanos, en el capítulo 4, donde presenta la esterilidad de Sara como un desafío a la fe de Abraham y destaca a la pareja como un ejemplo de fe que fue considerada justicia. Además, en el capítulo 9 de la misma epístola, la menciona como parte de los hijos de la promesa. En la carta a los gálatas, el apóstol Pablo hizo una referencia indirecta a Sara al ilustrar la diferencia entre el hijo de la esclava y el hijo de la mujer libre. Por su parte, el apóstol Pedro, en su primera epístola, mencionó a Sara como un ejemplo de esposa. Además, en la epístola a los hebreos, el autor enfatizó la notable fe de Sara, incluyéndola en la destacada lista de los héroes de la fe. Si disfrutaste del contenido de este vídeo y aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a suscribirte ahora y activar las notificaciones. De esta manera, te mantendrás actualizado sobre muchos otros estudios similares a este.